Recuérdame Recuérdame, hoy me tengo aquí en mi amor Recuérdame, no llores por favor Te llevo en mi corazón y cerca me tendrás Solas yo te cantaré, soñando en regresar Recuérdame, aunque tenga que emigrar Recuérdame, si mi guitarra oyes llorar Y ya con su triste canto te acompañaré Hasta que en mis brazos estés Recuérdame 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 Recuérdame